Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo, como no, de compras se me ha dado en Lidl. En contra, digo, vayas, vengo, perdónate, es que vengo corriendo, he ido a comprar sola con la niña, bueno, me dieron los pipotes, ya no, yo me la llevo más. Tengo a mi marido un poquito, bueno, está con gripe en la cama, y claro, tengo que ir yo sola a comprar y tal, pero bueno, es que es una alienta, esta hija mía es una alienta. Bueno, empiezo, vale, como vaya saliendo del carro, lo que os quería decir, que he encontrado muchas cosas que me habíais recomendado, que había ido otras veces, me había encontrado y hoy las tenía y me ha puesto súper contenta. Venga, empezamos, lo primero que os habla es, he cogido estos cogollos que dice, que ponen que son de murcia. Estos tres cogollos valen, espérate, ya empezamos, no, por favor. Ay, 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 perdonad, eh, a ver, postres, eh, no puede ser esto, no, palitas tampoco. Ah, cogollo, 0,99, ¿vale? La cantidad que va son... no lo ponen, ¿no? No, no lo ponen, pero bueno, van estos tres cogollos que, ojo, eh, son grandes, eh, yo diría que son mini lechugas. Porque ahora ya, ensaladitas, ensaladitas, porque la operación bikini, porque es que no dejo de comer bollería, que me recomendáis y me estoy poniendo como una vaca burra y no me va a caber la copa. Vale, después he cogido esta que estaba de oferta, ensalada variada también. Mmm, qué cantidad que hay, esperad, si lo veo, como siempre, es muy malísima, 200 gramos, ¿vale? Pone dos, tres raciones, puede ser, sí, vale, esto caduca, pero ya mismo, porque hoy estamos a día 11, o sea, el 13, esto para el fin de semana. Vale, y esta estaba de oferta y valía 0,79. Mmm, esta ensaladita, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. ¿Qué más? Tresas, he vuelto a coger tresas porque me gustaron mucho las que cogí la otra vez, que estaban de oferta, 0,99, y he cogido las mismas, y creo, creo que son las mismas, ¿vale? Y estas de donde vienen, no pone la, pone la población, Andalucía y Ría, pero no, no veo que ponga el sitio. Bueno, así que allá, palos de la frontera, ¿vale? Y esta bandeja de medio kilo, medio kilo es, ¿no? Estoy aquí y se me va un poco la cabeza, no lo veo. 500 gramos, sí señora, 1,19, ¿vale? Estaban bastante bien, me gustaron bastante, y creo que son las mismas, por lo tanto, a la bolsita. Vale, he cogido otra vez las patatas estas, las de Night Dave, no sé si las otras las cogí lisas. Vale, he cogido, esta vez he cogido las onduladas, porque están muy muy bien, ¿eh? Vale, y las patatas, ¿vale? He cogido también una botellita de estas de beber agua de niña, de la Hello Kitty, que la tiene ella y ahora no os la puedo enseñar. Vale, pero es una monada, por uno y pico, 1,59. Vale, 0,59, chicas, ¿vale? Van 170 gramos. Vengo que tienen las de jamón también, pero es que no las he cogido porque no, es que no puedo mirar. Las de jamón y las de receta campestre. Pero es que cuando voy con mi hija no puedo mirar nada. Cuando voy con mi marido no puedo, cuando voy con mi hija tampoco, yo no sé cuándo voy a mirar. ¿Cuándo voy a poder ir a mirar yo bien estas cosas? Vale, pues nada, patatas fritas. He vuelto a repetir con las palmeritas, porque me han encantado. Las palmeritas estas que comentaba la semana pasada, que van 270 gramos y son 0,85. Mi marido me dijo, ¿qué buenas que están? Digo, pues díselo a Conchi, que me las ha recomendado ella. Y están muy ricas, ¿eh? Vale, otra cosa que he cogido, que no había probado, de la cestera también, estos mini búlgaros. Este paviquetito que van 200 gramos. Y los mini búlgaros valen 0,89. Valen, 1, 2, 3, 4, 5. 200 gramos. ¿Vale? Ya os diré qué tal. El producto es terminado. Esto va a durar nada. Nada de nada. Vale, he encontrado... A ver si encuentro si me las... Sí, lo tengo apuntado. Es que me he quedado un poco retrasadita con el tema de apuntes, ¿eh? Pero me habéis recomendado... Sí... Supernaia me ha recomendado los profiteroles de Lidl. He cogido estos que son los que he visto de la... Esto deluxe, de la marca esta deluxe, ¿eh? Porque la verdad es que hacen una pinta que te mueres. Y el chocolate... Mmm... Tienen bastante chocolate. Esto los probaremos de postre para... Van... Uf... Estoy mirando las kilocalorías. ¡Ay! No, yo quería ver el contenido. 500 gramos. Y pone 83 gramos de producto, 231 kilocalorías. Madre de Dios. Vale. Pues nada. He cogido las de esto que valen deluxe profiteroles 2,99. Esto para de postre, pues mañana o el domingo, ¿eh? Venga. He vuelto a coger, pero esta vez solo uno, el tiramisú, chicas. 0,99. Es genial. Está buenísimo. Mi marido lo probó el otro día también. Y me dijo, oye, pues sí que está bien conseguido, ¿eh? Digo, te están haciendo la competencia. Vale. Otra cosa que me recomendasteis que he encontrado, que no había encontrado las otras veces, que hace días que lo busco, son... Mírate la agendita. A ver si lo encuentro. Zumo, salsas... Es que no sé si lo que me lo apunté. Y lo tenía apuntado para cogerlo, ¿vale? Pues no, no sé. No me... O sea, sé que lo tenía apuntado en la lista de la compra, pero no tengo apuntado a quién me lo recomendó. Me lo recomendasteis, que eran los rollitos de primavera, ¿vale? Pero los de la sección de fresco. Que iban estos cuatro. Pues hoy estaban. Es que el otro día faltaban muchas cosas, ¿eh? Hoy es viernes. Y yo no sé si fue un jueves. Entonces a lo mejor por eso faltan muchas cosas. Por eso. Vale, pues nada. Para los... Se llaman vitasia, ¿eh? Y van 280 gramos. Estos rollos de primavera, 1,99. ¿Vale? Y pone aquí que para... Modo de preparación, freiré en abundante aceite hasta que esté listo para servir. O dorar a la plancha. Yo más bien creo que los doraré a la plancha. Porque fritos es que... Muy aceitoso, ¿no? A lo mejor. No sé cómo lo hacéis vosotras. La que me lo recomendó. Perdona, no me lo apunté. Pero lo tenía apuntado hace muchos días, ¿eh? Un besito. Venga, he cogido dos bandejas de 550 gramos de alitas de pollo. Vienen ya cortadas, ¿vale? Y va súper bien. Esto a mis niñas les gusta mucho. Las alitas de pollo, ¿eh? Y valen 2,69 cada paquete. De 550 gramos. Se pasan un montón, ¿eh? Con el precio de las alitas de pollo. Yo no sé si estas estarán buenas o no. Pero yo recuerdo cuando iba al mercado que del precio del kilo de alitas de pollo salía casi igual que una bandeja de estas. ¿Vale? Pues nada, ya os diré qué tal. He cogido dos, ¿eh? Porque yo creo que con una me quedo corta. Para... Es que le gusta mucho a mi hija mayor. Siempre hablo de la pequeña, pero la mayor es que pobrecilla. Pero es que ella se porta bien y claro, no tengo que quejarme. Y le gustan mucho y las he cogido porque hace muchos días que no las compro. Vale, esto se lo vi a Laura en uno de sus últimos vídeos que son las brochetas estas de adobadas de cerro. Y bueno, me ha picado la curiosidad y he cogido una bandejita. ¿Vale? Que... ¿Vale? 2,99. Es de rústico. ¿Vale? La marca representa que es rústico. Van 390 gramos. Llevan por aquí... Llevan pimiento... Creo que esto es de pimiento. ¿Y cebolla? ¿Puede ser? Sí, y cebolla también. Bueno, ya os diré qué tal. Vale, ¿qué más? He cogido también estas 6 hamburguesas mixtas de cerdo y vacuno que van... Son mi peso neto 480 gramos. Van 6. Estas ya las probé una vez y me gustaron. Y las he cogido pues para hacer unas hamburguesas o al plato o con pan. ¿Vale? Y estas hamburguesas valen 1,75. No sé si estaban en promo. Pero las he cogido. ¿Vale, chicas? Ya os digo, estas sí que las he probado y os digo que a mí me han gustado. Venga, ¿qué más? He vuelto a coger los bizcochos con cacao o chocolate. Que estos me costaron... ¿Dónde estás? Bocaditos. 1,09. ¿Vale? Van 330 gramos y nos han gustado. En productos terminados de esta semana ya os hablaré de ellos. pero están muy buenos, ¿eh? Muy ricos, Conchi. Besito. El Conchi hace dos días que no sube vídeos y como estaba muy tristona la última vez digo a ver si es que le ha pasado algo. Yo qué sé, no sé. Pasar algo no, pero no sé, que me sabe mal que estuviese tristona. Bueno, como veis, hoy voy a ir primaveral, ¿eh? Hoy hace una calor que tengo a ver. Iba a llevar una chaquetita de punto de color beige pero me la tengo que quitar porque entre los sofocos con la niña y la calor que hace ahora a mediodía vale, pues nada, he cogido que esto sí que lo me lo apunté, ¿eh? Los cusanes rellenos, no sé si son estos, Cris, pero hoy los tenían también. Es que hoy, estos de aquí. Van 5 y son 225 gramos. Van envasados individualmente y son también de la cestera. No sé si son estos, Cris, ya me lo dirás, ¿vale? Pero son los únicos todavía esta semana, ¿eh? La otra semana que fui ya te comenté, no los había visto, pero esta semana sí que los he visto. Los cusanes estos valen 0,79. La verdad es que está bastante bien de precio. Si está rico, igual que lo demás. Y las napolitanas que cogí también. Os lo comentaré en productos terminados, pero están muchísimas. Venga, he cogido para tener, porque de vez en cuando nos gusta hacernos tortitas estilo mexicano, ¿eh? Este paquete de 300 gramos de tortillas de trigo. Las tortitas estas de trigo han costado bastantes, ¿eh? Las he visto, no sé, me ha parecido que estaban bastante bien de precio. Aquí, 1,05. Yo creo que están muy bien de precio. De sabor y tal, no las he probado nunca, pero el precio creo que está bastante mejor que las que tienen en Mercadona, creo, ¿eh? Vale, pues he cogido estas porque este yo cojo, hago pollo, a daditos, pechuga de pollo a daditos, después cojo y lo hago con pimiento verde, pimiento rojo, cebollita, todo esto bien frito. Lo dejo ahí haciendo chup chup mucho rato, le pongo un poquito de abecren, con aceite de oliva, ¿vale? Lo pones ahí en la cazuela y que se vaya haciendo y a último momento le pongo el fuego fuerte para que se acabe de hacer, se quede un pelín más hecho, que no quede cocido, sino que quede frito, bien frito, bueno, frito, tostadito, pero no mucho y después lo ponemos en un plato y nos hacemos nosotros nuestras fajitas, ¿vale? Con esto, muy rico. Vale, nada, chicas, ya no os digo nada más, los palitos de pan, los palitos de pan con pipa, ¿eh? Me he cagado en la leche, perdón, me he cogido de queso, ay, esto os digo, esta niña me torbalza, ¿eh? Bueno, los probaremos, a la grande a lo mejor no le gusta, pero a la pequeña le gusta mucho, el queso, a lo mejor, espero que le guste, ya que la culpa es yo de ella. Vale, nada, las alitas, ¿vale? El otro paquetito que os he comentado, ¿qué más? He cogido una leche semidesnatada, Milbona, ¿eh? Esta, con calcio, ¿por qué la he cogido? Porque la otra la he tirado, ¿cuál es la otra? La que compré el otro día en Carrefour, es un rollo esa botella, porque si la pones tumbada en la nevera se te va toda la leche, y el otro día me encontré la nevera llena de leche porque no me caía en el botellero que hay en la puerta y lo puse así, bien cerradito, al día siguiente le limpié la leche, la volví a poner y al mediodía cuando volví, otra vez, la leche escampada por ahí le ha tirado, claro, porque digo, se se ha puesto malo y ya decía yo que yo tenía dolor de barriga el otro día y yo creo que es que se había puesto mal a la leche, vale, pues nada, he cogido esta leche porque no tenía para mí y esta mañana he tenido que ponerla de las niñas, claro, entre la bollería y la leche enriquecida me voy a poner, vale, pues la leche 0,74 y va un litro, la verdad es que no he mirado el precio, la he cogido porque me hacía tanta y más picada, he cogido también que me lo habéis recomendado a ver, si lo tengo aquí, a lo mejor aún no lo tengo apuntado, ya os comento, es que me tengo que poner al día, el chocolate, este chocolate me lo recomendasteis, el de la marca Bellarone y he cogido este porque habían con almendras y tal, en blanco y este, bueno, es el que he visto que pone, es intenso y extra fino, la, es que aquí se llama rayo a la, esto, esto, me ha costado, 200 gramos, me ha costado, a ver, 1,59, no es de los baratos pero bueno, si está bueno en mi casa, gusta mucho el chocolate negro y el chocolate con leche, o sea que, ya os diré, que a mi marido le gusta comérselo así, con una magdalena y tal, le gusta mucho el chocolate y siempre tenemos, vale, he vuelto a coger, pues nada, lo que ya está despesas, no sé si me ha abierto, pues nada, mi desengrasante, para la cocina, estos son productos que ya no digo nada porque los habéis visto 500.000 veces en los vídeos, y el del baño, he empezado los que tenía nuevos pero para no quedarme así yo ya cojo, agarré por nuevo, ¿qué más? ¿qué más? he cogido el café este, el de Llarom también, pero el natural, porque el mezcla lo encuentro muy suave para mi gusto y he cogido el natural para ver qué tal, el café vale 1,15, 1,15, este sí que me lo sé, 1,15 chicas, a ver qué tal, ya os diré, el otro, el mezcla me parece un poco flojo para mí, pero creo que me comentó Ángeles que él cogía este natural, a ver qué tal, vale, ¿qué más? pues nada, he cogido las toallitas íntimas sin jabón, que ya os las enseñé creo en mis productos de higiene, y esta sale muy bien de precio porque salen a 0,99, van 20 toallitas, y la verdad es que me va muy bien, tengo pendiente de probar que me comentó, ¿qué me comentó? Melteba, me comentaste que, no me acuerdo tu nombre, me lo dijiste, perdóname, pero es que te tengo aquí apuntada por Melteba porque esto me lo apunté anterior, las de día iban bastante bien, ¿vale? a ver si un día me acuerdo y cojo alguna, he cogido este porque me quedan muy poquitas y no me quiero quedar sin, vale, he cogido, a ver, de la pizza, he cogido la masa de pizza pero sin el tomate, ¿vale? que vale 1,59, es la misma, ¿veis? pero sin el tomate, os digo por qué, la masa me encantó, ¿vale? que me lo recomendó, a ver si lo pongo aquí, que estoy quedando fatal hoy, hoy perdonad, pero tengo el armario desabierto ahí porque he cogido el carro antes y se ha quedado así, es que voy de culo, vale, la masa de la pizza, me la recomendasteis con, con la que iba con el tomate, ¿vale? que me voy, que me pierdo, vale, entonces, os comento, yo el otro día la hice y la masa, me encantó, nos gustó mucho la masa porque es más gordita que las que vienen en el mercado, lo que me pasó es que el tomate me dio un poco de acidez en el estómago, ese tomatecito que lleva, entonces, como la masa me gustó tanto, lo que sí que he cogido es la masa, ¿vale? la masa de pizza, esta, que vale unos 59 y van, a, perdonad, con aceite de oliva, pone, vale, 400 gramos, entonces, ¿por qué me gusta esta? porque es más grande que las otras, es unos 59 una masa solo pero me ocupa toda la bandeja, queda lo que me comentáis con la, que lleva el tomate que es la misma, ¿por qué? porque nos da para los tres, porque a mi hija pequeña no le gusta mucho, pero con la mayor pues hacemos un trozo que lleve Frankfurt que le gusta a ella y el resto lo hacemos nosotros, ¿vale? y me gusta esta por el tamaño, porque la aprovechas más, no hace falta hacer dos pizzas, como en la otra vez, vale, nada, he repetido, repetiré, los discos, desmaquilladores, eh, húmedos, de Isere, he cogido los de aloe, eh, pues sí, aloe, porque tengo uno, por empezar, del otro, del amarillito, y como acabo de, he acabado el de aloe, ahora abriré el amarillo y este lo guardaré, a ver, os comento, estos me encantan, lo único que no encuentro es que el de arriba a lo mejor no está tan humedecido y el de abajo está súper impregnado, y entonces he pensado, pues lo voy a poner así, y otro día así, y otro día así, y otro día así, cuando lo coja, y así, a ver si es de esta manera, pues están todos igual de húmedos, por lo demás, ya sabéis que me encantan, eh, he visto que también hay otras que lo habéis probado, que os han gustado, es que a mí me han encantado, y esto es cómodo, cómodo y práctico, eh, para un día de estos que no tienes ganas de hacerte todo el ritual, va genial, ya veis que gasto mucho es decir que, eh, me dejo muchos días de hacer el ritual, ¿vale? Y después, he encontrado, la cola light, del freeway, pero en lata, ¿vale? Tengo, mira, si es que no he recogido ni la mesa, tengo la 0% que me dijisteis, en botella, que salía muy, 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 muy barata, voy a poner la nevera, ya, en titula, voy a hacer una cosa, pues, eh, las he visto en lata, que me parece que también me dijisteis, no, que están en lata, que las he traído ya, pues, también las tenía, ¿vale? Y he cogido este paquete de seis, ¿eh? Y las latas, pues nada, de 33, 0,33, 0,33, ¿vale, chicas? Vale, este paquete de seis, me ha costado, ay, pero, ¿por qué no lo encuentro? A ver, veras, sí, 1,32, la, el paquete de seis, o sea, que está genial, porque la Coca-Cola vale 0, 0, casi 0,50, o algo así, imaginaros, sí, 0,40 y algo, imaginaros que cambio de precio, y la verdad es que está súper bien la Coca-Cola, esta, está muy bien, y ahora tenemos esta, mi marido la normal y yo esta, y, quería dejarlo para el final, porque vi en el vídeo de Ángeles, de Cristalina Moreno, que había comprado un nuevo, habían traído a su Lidl, de la marca 100, todo lo que es los productos de higiene, de la gama Natura, y yo le dije, pues en el mío eso no lo tiene, pues hoy sí que lo tenía, yo digo, voy a quedar más con Tom Book, pues nada, he cogido el gel, ¿vale? porque yo la crema tengo aún de la otra, y me va muy bien, y he cogido el gel, pero el de almendra, los otros olía genial, ¿vale? pero he cogido el de almendra, porque me ha encantado el olor, huele, me recuerda mucho, a la Natural Honey, la leche hidratante de almendras, aquella típica, pues yo la había gastado muchísimo, esa leche hidratante, y me encantaba el olor, y cuando lo he olido, es que me ha venido ese olor, y me ha encantado el olor, y lo he cogido, ¿vale? es 750 mililitros, y el precio son 100 Natura Gel, 1,29, no sé si estaba en promoción, es que no sé si tenía el cartelito en amarillo, pero bueno, huele genial, el de té verde, el de té blanco, olían todos muy 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 bien, pero es que este me ha recordado aquello, y lo he cogido, ya os diré que tal, y bueno, ya he acabado, hoy 21 minutos, bueno, ya tenemos aquí todas las compritas, tengo muchas cosas pendientes aún de comprar, tengo que poner al día la listita, de las recomendaciones que me hacéis, que mira, me las apunto en estas hojitas, que son de principios de año, que no las haré servir, pues me voy apuntando todas, todas las recomendaciones, las toallitas íntimas, las compresas de Mercadona, los cruzones rellenos que he comprado, mascarillas de Mercadona María Jesús, yogur natural griego, del Lidl, que este no lo había, las cuajadas, que ya las probé, de Ana, bueno, un montón, tengo, tengo, tengo esta, tengo esta, tengo esta, vale, y aún las que tengo que rellenar, de cositas que me habéis comentado, pues nada, estas son mis compritas de, de Mercadona, hay Mercadona, líder, Mercadona toca después, a lo mejor hago otro vídeo, si me veis con la misma ropa, con las compras de Mercadona, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y un besito, y feliz fin de semana, no sé si lo colgaré, que ya habrá pasado el fin de semana, pero bueno, un besito para todas. Gracias.